Lo conocí en un bar Tomando sin parar Que tanto como usted Le quise preguntar Pero él no contestó El valdey me fue que habló Pobre loco está muy herido Se siente triste, muy confundido Pobre loco lo mata la pena Por una mujer no es bueno que beba Pobre loco se pasa llorando Por un amor que fue tan amargo Pobre loco, pobre loco, pobre loco Se fue Por esa bendita mujer Por esa bendita mujer Por esa bendita mujer Por esa bendita mujer Estaba un día dentro de la fiesta En honor de San Antón El patrón de la barriada En esta plaza de la Inmaculada Donde gracias a la Junta Municipal De Distrito de Churriana Por su patrocinio Y a la organización que ha prestado La hermandad de nuestros padres Jesús Nazareno Todos los vecinos del distrito Están pudiendo disfrutar De una jornada festiva Por un lado Antonio Manuel López El hermano mayor De la hermandad de nuestros padres Jesús Nazareno Y por otro lado José del Río Y a María Martín Carpena Concejal y el director del Distrito de Churriana Vamos a departir un rato con los tres Y vamos a intentar depulsar El parecer de los mismos Ante las diferentes jornadas festivas Que en estos últimos días Se ha celebrado en Churriana Con motivos una vez más De la celebración del patrón de Churriana Antonio como bien he dicho Es el hermano mayor de la hermandad Y por tanto la primera pregunta Y la más obligada Es la valoración Tanto de la procesión Como de la parte religiosa De las distintas fiestas Que ha tenido lugar en estos días Así que en primer lugar Muy buenas tardes Antonio Hola, muy buenas tardes ¿Cómo se valora desde tu persona Como hermano mayor Desde todo tu equipo Toda tu junta de gobierno Las distintas actividades Triduo Función principal Y salida profesional Del santo patrón Por las calles de Churriana En este mes Que acabamos de dar comienzo en el año Pues por nuestra parte Valoramos positivamente todo Gracias a la actuación De los coros Que nos han acompañado Durante el triduo A don José Nuestro director espiritual La parroquia Nosotros de las facilidades del mundo La procesión un éxito Con la colaboración De la banda de aquí De la barriada De San Isidro Labrador Que ha tenido una actuación magnífica Desde aquí los felicito Que no tiene todavía el honor De hacerlo a su director Fermín Porque se encuentra Un poquito indispuesto Lo acompañaré Dentro de estos días Tuvieron una actuación magnífica Y a la banda de coñantes Tomales de Bomberos Que también nos acompañó Gracias Aquí los Los señores del distrito Don José del Río Y Don Ángel Martín Carpena Que apoyaron el evento Desde el primer momento Y ha sido muy positivo Lo que También ha sido bastante positivo Ha sido la respuesta De la parte del centro histórico De Churriana Que este año Excepcionalmente Debido a las obras de mejora Que en la zona del Camino Nuevo Se están produciendo Ha tenido Al ver pasar a San Antón Casi medio siglo después Por sus calles Sí Concretamente 50 años después Hemos vuelto a recuperar Gralle Gabriel Miró Calle San Fernando Y la respuesta De los vecinos Ha sido genial Se le han cantado A las colombianas Al patrón que hacía Que no le cantaban 50 años Muy bien he dicho Y muy emotiva A todos los vecinos Los balcones Engaranados Un evento maravilloso Muy digno de repetir La apuesta De la hermandad Por la historia Creo que está quedando Bastante clara El año pasado Se recuperó El arco de flores También Yo creo que está Puesto de manifiesto Un poco La potenciación Festiva Y en unión De todos los hermanos Pues de las distintas Festividades Esta vez Con la festividad De Santo Patrón Y también Lo que ha sido Sin lugar a dudas Una apuesta clara De esta Junta de Gobierno Que ha sido Las convivencias Que hasta el momento No se estaban celebrando En torno a la festividad De Nazareno Y a la festividad De la Virgen de los Dolores ¿No? Sí Aquí Yo cuando entré A esta hermandad Dije que La apuesta era Otra vez A traer a la gente A todos los vecinos De la barriada Hacia la hermandad Porque parecía Que nos estamos Desvinculando un poco En un año Que llevo de gestión En esta Junta de Gobierno Hemos recuperado 104 hermanos Que estaban perdidos Creo que Eso habla por sí solo La participación Es muy emotiva Hemos creado Un grupo joven Dentro de la hermandad Que son los que han montado Todo el evento Son los que llevan la barra Y creo que está siendo Muy positivo Todo lo que estamos montando Y sobre todo Y ya Vamos a entrar Con la Junta de Distrito Pero antes querían reseñar La apuesta Que se está llevando Para que San Antón Sea no solamente El patrón de la barriada Como lo es Sino también Como lo es El patrón De todo el distrito El año pasado La hermandad En un gesto sin presente También colaboró Contó Mejor dicho Con la Asociación de Vecinos De San Julián Y por ahí Hay alguna historia De ceder Alguna fotografía Alguna institución Dentro del distrito Del patrón Para que digamos Estéis en su día a día Con ellos Sí Ya en la capilla Que tiene San Julián Tienen la foto De San Antón Que le regalamos Un cuadro El año pasado La tienen Rentando en su capilla El coronel de la base Se ha quedado muy emotivo Este año Cuando ha visto Los barcones Engalanados Con el báculo Que hemos hecho De San Antón Que todo el mundo Casi lo tiene en su casa ya Porque Compramos 100 Creyendo que No iban a sobrar Pero ya es que nos faltan Ya es que no tenemos más Y vamos a tener que volver A hacer de nuevo Pero bueno Desde aquí quiero reseñar Que tengo dos guardadas Dentro de mi corazón Que uno se lo tenemos que donar A la Junta Municipal del Distrito O a la colaboración prestada Con la hermandad En todo momento Y otro al señor De la Señor Viñaz Señor coronel De la base aérea Que desde el primer día Que fuimos a hablar con él Se ha volcado con nosotros Y está dispuesto A colaborar con Churriana En todo lo que le pidamos Bueno pues Mencionas mucho A la Junta Municipal De Distrito Y como bien he dicho En el preámbulo De esta entrevista De este rato Que estamos departiendo En esta Plaza de la Inmaculada Tenemos a sus máximos responsables Tenemos por un lado A José de Río El concejal del Distrito Y tenemos también A Ángel Martín Carpena El director del Distrito José de Río Muy buenas tardes Hola Muy buenas tardes Es el segundo San Antón Que toca vivir ya En Churriana Y parece que Al igual que por la hermandad Esto va creciendo Por parte de la Junta Municipal De Distrito de Churriana Se ve una mayor apuesta Y una mayor consolidación Dentro de las fiestas patronales Del distrito Si algo tiene claro El máximo responsable De la Junta de Distrito Y su director Es que nosotros Vamos a apostar Por todo lo que De alguna forma Los vecinos de Churriana Quieran dinamizar Lo mismo que ha pasado Con la cabalgata Lo mismo que ha pasado Con la procesión Lo mismo que ha pasado Con todo aquello Que realmente dinamicen Y pongan en marcha A los vecinos de Churriana Nosotros como gestores De esta Junta de Distrito Siempre vamos a apoyar Y vamos a dinamizar Hay también Sin lugar a dudas Una apuesta clara Por la difusión En un distrito Que a veces Parece que le cuesta un poco Pero parece que estamos De buena De buena frente La cabalgata Como bien has dicho Fue un éxito Bastante considerable Hay quien Está hablando De que ha sido La mejor cabalgata De la historia del distrito Y sin lugar a dudas Las fiestas patronales Se han hecho Un esfuerzo Publicitario bastante Importante Con un cuaderno Que hasta el momento Nunca se había dado Desde que en los años 90 Se recuperaron estas fiestas ¿No? Pues sí Yo lo que quiero decir claramente Es que cuando hay colaboración Cuando las asociaciones de vecinos Cuando las hermandades De alguna forma colaboran De la forma que están haciéndolo Nosotros no tenemos más remedio Que abrir las puertas Y ponernos a su disposición Que es que así toca La cabalgata salió muy bien Porque hubo 140 personas 140 figurantes Que eran vecinos De aquí de Churriana Y de alguna forma Se implicaron muy directamente Igual ocurre con la fiesta Ahora del patrón de Churriana La hermandad se ha implicado De pleno Y nosotros estamos dispuestos Siempre a colaborar Y abrir esas puertas Que de alguna forma Como gestores nos toca Es que no sería Yo no lo entiendo de otra forma Sin la colaboración Que ellos de alguna forma Hacen de forma altruista De forma generosa Porque esto es un trabajo De muchos días Se ve la procesión Pero yo me consta Que ellos han estado Hasta las 5 de la mañana Hasta las 4 de la mañana Preparando, desmontando Con una ilusión Con grandes Nosotros no tenemos más remedio Que apoyar Es que eso se ve clarísimamente Vamos La imagen también Del apoyo municipal Sin lugar a dudas Este año ha sido Que por primera vez Francisco de la Torre El alcalde Figuraba dentro de la comitiva Presidencial En un buen tramo Del discurrí Presidencial Del patrón Por las calles de Churriana Que era algo Que hasta el momento Nos habían vivido Porque normalmente Francisco de la Torre Solía participar En una breve visita En la que saludaba A la Junta de Gobierno Y ejercía De mayordomos de trono El alcalde Vendrá Muchas más veces A Churriana Públicamente No vendrá De forma escondida Como alguien Pretende pensar En que el alcalde Vino aquí De una forma El alcalde Estuvo en Churriana Desde las 5 menos 4 de la tarde Hasta las 7 y media Y volvió Fue a Málaga Al centro Tuvo que hacer Una inauguración De un acto allí Poner puesta en marcha Y volvió otra vez a Churriana Y estuvo en medio De las 3 cuartas horas Con nosotros Visitando Churriana Yo entiendo Que el alcalde Va a apostar por Churriana Yo tengo muy buena Relación personal con él Y yo sé que Cada vez que le brindemos La posibilidad de venir a Churriana Va a estar con nosotros Y va a apostar Por todo lo que se haga En Churriana Sin ningún tipo de problema Fue muy gustoso Desde ese día Estuvimos viendo Obras que se están Haciendo en Churriana Una creación De una pista De mountain bike Vimos las obras Del camino nuevo Vimos la Cubierta De la pista De las pedrizas Y aquí decir Que bueno Que Antonio Me mandó el otro día Una fotografía De una cascada Que se hace Se forma En frente de la finca De La Tosca Y yo creo que esa foto Ya Antonio se lo ha dicho Es una foto histórica Que la guarde Porque esperemos Que cuando se inaugure Este tramo de obra Que estamos haciendo aquí Esa fotografía No se vuelva a repetir Porque esa agua Tenga ya un conducto Por donde pueda discurrir Y no a través de las calles Inundando La plaza de la Inmaculada Yo creo que eso Ha sido una obra muy importante Que aprovechamos también Que en fin Estamos causando Una serie de pequeños problemillas En el transporte y demás Pero que bueno Que yo creo que va a merecer la pena Cuando esté totalmente culminado La mejora va a ser muy importante Porque tiene un coste muy importante Y yo creo que Churriana Lo va a notar Esa obra de esa importancia Si no hay la duda El 2014 va a ser Podemos decir un poco El año de Churriana Por parte de todo el esfuerzo Y la INCO municipal Que desde hace un año y pico Vienen desarrollando El equipo Que tienes la suerte De encabezar en Churriana ¿No? El 2013 Yo pienso que ha sido Muy bueno ya para Churriana El 2013 Yo quiero decir Que hemos acometido Una serie de obras El camino del Pilar Que ha sido para nosotros Importantísimo La cobertión de la pista De las pedrizas O sea Obras de mucha envergadura Pero está claro Que nuestra ilusión Y nuestras ganas Es que en el 2014 Vamos a hacer El máximo El máximo Empuje Para que de alguna forma Cubramos todas aquellas necesidades Que Churriana tiene Nosotros tenemos un objetivo claro Siempre Que es la conservación Y el mantenimiento De lo que tenemos Pero por supuesto No renunciamos Aunque económicamente La situación No es la más favorable No renunciamos A hacer obras de importancia En Churriana A mí me gustaría muchísimo Mejorar la entrada A Churriana Buscar la forma En la que Churriana Tenga una entrada A la barriada De empaque Como otros Ayuntamientos Municipios cercanos Nosotros tienen Que siempre son referencias Para nosotros La ruina de la torre Y su alcalde Yo creo que está claro Demostrado Que han hecho una gestión Muy bonita Muy importante Y siempre Es claro Que compararnos con ellos Es difícil Pero vamos a intentar Sobre todo En algunas obras determinadas Pues decir Que ellos lo tienen bonito Y nosotros vamos a intentarlo también Antes de pasar Con el director del distrito Antes de poner punto Y final Hay que ver Que independientemente Al éxito que ha sido Y que ha respetado La climatología Estas fiestas patronales A las ganas que ya hay De feria de San Isidro Entre partes de la ciudadanía En donde a buen seguro La Junta del Distrito Va a responder De manera positiva Durante los días del programa Hay por ahí también ya Algunas actividades Que vienen a consolidar Sin lugar a dudas Lo que es la Casa de Yerabrenas ¿No? Por supuesto Muy bien Muy bien la pregunta Me viene muy bien Esa pregunta Porque los malaguereros Decían que cuando hicimos La quincena cultural Que era algo Muy esporádico En el tiempo Que íbamos a cerrar La Casa de Yerabrenas La Casa de Yerabrenas No se va a cerrar La Casa de Yerabrenas Tiene ya presupuesto Para estar todo el año 2014 Funcionando miércoles Hoy y viernes Que fue ese compromiso El que realmente tomamos Y el alcalde de Malacasa Comprometió Y es un hecho Que está ahí ya consolidado La semana que viene Presentaremos Las diferentes exposiciones Que próximamente Se van a poder ver En la Casa de Yerabrenas Está clarísimo Que la Junta de Yerabrenas Va a apostar Por un espacio cultural Que es muy importante Que se tiene que consolidar Y yo creo que tiene que ser Un referente Para que la gente Cuando venga a Yerabrenas Digan tengo espacios culturales Que merece la pena Y a visitar La Churriana Y yo creo que lo vamos a lograr Y va a ser totalmente un éxito Estamos hablando Con el máximo responsable De la Junta de Gobierno Hemos hablado Con el máximo responsable De la Junta de Distrito Pero ahora nos toca También un poco Con Agen María Martín Carpena Que un poco Es quien coordina Está más al día a día De todo el equipo De trabajo Digamos De los servicios operativos Esto que se ve En esta carpa Supone un esfuerzo Por parte del equipo Que normalmente trabaja En todo lo que es La Junta Municipal De Distrito de Churriana ¿No? Buenas tardes Bueno De un principio Quiero decir Que esto no es una labor Sola del consejero En el Mía Sino esto es un equipo enorme Los cuales Liderados por ello Por Antonio Por la hermandad Y por Pepe del Río Como concejal Hemos llevado a cabo Nosotros Somos unos simples peones De los cuales Ellos han marcado el guión Y nosotros Hemos cumplido como actores ¿No? Pero toda la labor hecha Desde el primero Hasta el último De los servicios operativos Así como De los hermanos De la hermandad Todos han respondido 100% Estamos todos Muy orgullosos Muy orgullosos De como está saliendo La cosa de momento Importante también Es la apuesta Festiva Que ya lo hemos mencionado O cultural Pero la apuesta En las nuevas tecnologías Que el distrito Está teniendo ¿No? Hay por ahí ya Una página en Facebook Y un perfil en Twitter Donde todo el vecindario Pueden recibir Todas las noticias ¿No? Y eso viene creo A demostrar La apuesta De transparencia Que desde La Junta Municipal Y distrito Se quiere llevar a cabo Eso es un reto Eso es un reto fundamental Lo tiene nuestro alcalde Francisco de la Torre Así como nuestro concejal Pepe del Río La cercanía De hecho en sí La cabalgata La cercanía De los reyes Pues le llama mucho La atención A los pequeños ¿No? Y entonces Quiere hacer ese modelo De cercanía Quiere ser Nuestro concejal Pepe del Río Quiere hacer Aquí En Churriana Y en su distrito Por lo tanto Si a través de Twitter Facebook Y todos los sistemas Modernos de ahora Él inclusive Contesta directamente A las preguntas Que le hacen Los ciudadanos De aquí O sea Que la cercanía El máximo posible A través de cualquier medio Bueno pues Esa ciudadanía En la que está Esta mañana Disfrutando De estas actividades En la carpa Que hay en la plaza De la Inmaculada Y en la que Bueno pues Todos aquellos Que nos han podido Nos están siguiendo A través de este Canal de YouTube Van a poder ver La actuación De las distintas Murgas Y comparsas Con las cuales Hoy se pondrá fin A lo que han sido Las fiestas patronales Del 2014 Muchísimas gracias A todos Que me regalé Una casa con piscina Tres los carteles Y emociones Todos mis amigos Dicen que yo soy Un hombre afortunado Que hasta la loto Yo me he ganado Y que con ella Todo es un placer Te pido de lo que han sido Te pido de los días Luna no te vayas Alúmbrame la noche A ese corazón Desilusionado A veces A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas sol Con los infinités Que pasan como en diez Lo revuelven todo Y me vuelven loco Mira Loco Por mi ser polares Si te quiere nada Por mi ser polares Diciéndote no Dios No te perdonaré Si me dejas sol Con los infinités Con el dolor No te perdonaré Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te pido de los días Te pido de los días Que al llegar el dolor No dejes irnos ya De una nota al dolor Muchas las promesas Que me envuelve el dolor Por mi ser polares Por mi ser polares Si te quiere nada Por dentro de mí Diciéndote no No te perdonaré Si me dejas sol Si me dejas sol Con los infinités Con el dolor No te perdonaré Si me volviste No te perdonaré Ah, ay, 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 ay Y es que soy loco Por eso es tu lado Si te quiere nada Por dentro de mí Diciéndote no Te perdonaré Dios, no te perdonaré Si me viste por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me volviste, te pido de tu vida Luna, no te vayas Luna, no te vayas Muchísimas gracias ¡A esta hora! ¡A la hora! ¡Bien! Por culpa de su amor estoy llorando Y voy como un gato sin guaridas Las noches me las paso dando vueltas Siguiéndole las huellas a escondidas Y al corazón golpea, estoy desesperado La busco en todas partes Tus besos me hacen falta Y me venga loco Sin ti no hay no te toco Este amor es mío, solo mío Enamorado y loco Capaz de cualquier cosa Orgullo de un hombre cuando es cariño Luis, Luis, Luis cariño Por culpa de su amor estoy llorando Pero no habrá lugar que me lo quite Con uñas y con dientes Seré como una piedra Voy a pelear de frente Tu amor contra cualquiera No hay no te toco Sin ti no hay no te toco Este amor es mío, solo mío Enamorado y loco Capaz de cualquier cosa Orgullo de un hombre cuando es cariño Ay, loco Loco Pero por ti Loco Loco Que aquí me digan loco Sin ti no hay no te toco Este amor es mío, solo mío Loco Enamorado y loco Capaz de cualquier cosa Orgullo de un hombre cuando es cariño Ay, loco Núñez de cualquier cosa Y loco Capaz de cualquier cosa El amor de la otra Cantería es mi amor Jesús y no es santo Juan, tu amor, tu amor Es la canción de Cristo Tras altas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!